Hola mi querida gente, nuevamente acá en el canal, acá con mi compadre Emil Ciades haciendo dueto de los hermanos Ortiz, a petición de muchos que me han solicitado la canción Río Neiva, en homenaje a nuestro pueblo arrocero del departamento Campo Alegre, Huila. Y entonces aquí se la vamos a interpretar, esta canción muy bonita del maestro Luis Alberto Osorio, en ritmo de Guavina. Muy cerca de Río Neiva tengo mi chocha y mi plantillo, allí trabajando pasó la vida con mi morena, por las tardecitas bajo con ella a la orilla del río, yendo mis anzuelos, juntitos con ella. Muy cerca de Río Neiva tengo mi chocha y mi plantillo, allí trabajando pasó la vida con mi morena, por las tardecitas bajo con ella a la orilla del río, yendo mis anzuelos, juntitos con ella, allí formé. Un hogar chiquito, lejos de maldades, donde el sol, por entre los goales, y mis arrozuales, de San Manatía. Todos los domingos bajo con ella, canjo alegre, a vender los frutos, frescos y sanos de mi alquería. Después del mercado tomo mi rojo y me pongo alegre, y regreso al rancho con la negra mía. Allí formé un hogar chiquito, lejos de maldades, donde el sol, por entre los goales, y mis arrozuales, por entre los goales, y mis arrozuales, de San Manatía.